Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Bienvenidos a este programa Tras las Huellas de la Historia que se viste de gala este día en presentar a una estimable señora, una trabajadora insigne aquí en el Cantón de Pérez Celadón en diferentes obras, diferentes trabajos que ella ha realizado en su vida. Tiene actualmente 82 años. Señoras y señores, tengo el inmenso placer de presentarles a la invitada de esta tarde, doña Paula Borbón. Señora, gusto en saludarla. Paula Borbón para servirle. Bienvenida, doña Paula. Gusto de saludarla. Muchas gracias. ¿Cómo se encuentra usted, mi estimada señora? Me encuentro en perfectas condiciones, gracias al señor. Qué bueno, qué bueno. Vea, sinceramente, muy agradecido que nos haya recibido aquí en su casita. Estamos ubicados en división con una mañana lindísima del mes de febrero. El mes del amor, por cierto, y la amistad, ¿verdad? Sí, por cierto que es un mes muy lindo. Ayer recibí muchos mensajes, aún de gente de Santa María de Dota, de donde yo nací, y de todo el Cantón. Y es para mí un placer que ustedes me entrevisten, porque me gustaría que la gente conozca un poquito de la vida que he llevado. Doña Paula, usted nace en Santa María de Dota. Santa María de Dota. Muy bien. ¿Hace cuánto se vino para el Valle del General? Hace 76 años. 76 años. Hace rato de eso, ¿verdad? Hace rato la carretera todavía no estaba ni venía por empalme, lo que se llamaba trocha. Todo el camino fue caminado a pie. A mi edad pues todavía me entumía, mi papá tuvo que traerme ratos en su java. Y así llegamos hasta llegar a la Piedra de Buena Vista. A la Piedra de Buena Vista. A la Piedra de Buena Vista. Y cuando venía de camino, este, mucho frío. Era muy frío, tan así que me entumí en dos ocasiones. Desde, pues en la casa de Ojo de Agua, y después en la casa de, antes de llegar a la casa de Ojo de Agua, y antes de llegar a la casa del cerro. Yo me entumí dos veces, porque era muy frío y era solo charcos, solo, casi ni bestias pasaban por ese camino por donde nosotros veníamos. Paola, ¿cuántos años tenía usted cuando se vino para acá, para el Valle? Seis años. Seis años tenía. Y venían sus hermanos, sus hermanas, o solamente, ¿quiénes venían? Venía una hermana mayor que yo, y otro hermanito pequeño, que venía también, esos éramos los que veníamos, con papá y mamá. Nosotros nacieron ahí en la Piedra. Se vino con su papá y su mamá. Sí, con mis padres. Con sus padres. Y cuéntenos, ¿cuándo llegó usted a la Piedra, me dice, verdad? Sí, a la Piedra. Sí, ahí, este, su infancia transcurrió en esa comunidad. Mi infancia, ahí en la Piedra estuve de seis años a doce años. Ahí cursé mi primer grado, que íbamos de la Piedra a Buenavista, a la escuela. Y vi llegar el primer jeep a Buenavista, años después, ya yo estaba grandecita. Ajá. Y apenas pude estar hasta el tercer grado, porque no había más grados, solamente el tercero. Y ahí fue una infancia muy bonita, muy humana la gente. Todo, nosotros no costumbrábamos comer arroz, ni fideos, sino que ahí se comían picadillos, carne de monte y la lechita que nunca nos faltaba. Ajá. Y mis padres, unos padres muy amorosos, muy esforzados para que tuviéramos ropa, no. Porque con un solo vestidito había que ir toda la semana a la escuela. De veras. Descalzo. No había uniforme en esa época. Y entonces ese vestidito se lavaba el día sábado para empezar el lunes otra vez, porque nos daban clases hasta el sábado. ¿Hasta el sábado? Hasta el sábado. Cuando eso se daban clases hasta el sábado. ¿De lunes a sábado hasta mediodía? No, nosotros salíamos como a las 10 de la mañana. Ah, a las 10 de la mañana. Sí. Sí. Y mi maestro era Rafael Cervantes. Recuerdo el nombre de él muy bien, porque fue un buen maestro. Y después, ahí pasé la niñez en la escuela de Buenavista. Hice la primera comunión. No había iglesia todavía. Buenavista. En Buenavista ya empezamos a trabajar para hacer la iglesia, que trabajé como dos años y ya no fuimos para Canán. También a pie, no había carro, no había nada. ¿De ahí se fueron a vivir a Canán? A vivir a Canán. Sí, ahí viví. ¿Pero era apropiada de sus padres? Sí, siempre era un rancho propio, eran ranchos los que teníamos, siempre eran de mis papás. Y en Canán ya estaba más grandecita, ya yo, para nosotros ver un cinquito, entonces mami hacía pan, íbamos a vender cuando había un partido. Y después ya empecé, ya que había que hacer la iglesia de Canán, entonces nosotros empezamos, mi hermana y yo, la que es mayor que yo, ayudar a trabajar. Ahí fui catequista, por varios años. Estaba muy joven todavía. Todavía era, era una niña siendo catequista. Sí, era una niña. Y catequista. Y catequista, porque amaba mucho la religión. Y más que nada yo amaba la pobreza. Porque ahí a los niños había que darles el catecismo. Era unos meses, no como ahora, tanto tiempo. Y para que ellos hicieran la primera comunión, nosotros pedíamos en San Isidro que nos regalaran algo. Algunas personas nos regalaban un pedazo de tela. Otros nos regalaban 25 centavos, que era lo máximo que nos daban, para comprarle a esos niños el vestidito. Ellos iban descalzos a hacer la primera comunión. Y siempre eso me llenaba mucho de gusto. Cuando llevamos a Santo Cristo, que es el santo que tiene Canán, desde Rivas íbamos a pie cantando todo el camino con todos los niños. Y las jóvenes, yo era hija de María. Ya me permitían ser hija de María. Y ayudaba también a la iglesia de Rivas. Entonces de ahí ya empecé, ya estaba, ya era una muchachita. Cuando me trajeron a vivir aquí, a Machu Mora. Pues venía con mis papás todavía. Ahí ya seguí trabajando. Nosotros de Canán bajábamos a San Isidro, a donde Mr. Tommy nos daban comida y dormida cuatro días. Para el 15 de mayo, para que nosotros trabajáramos en las mesas que se hacían para hacer la catedral. Después que la 12 de marzo, entonces, don Víctor Manuel Araya, un maestro que había en Canán, me decía, Paula, ¿usted puede ir a ayudar? Entonces yo venía a ayudar también para los turnos. Pero no nos importaba esa distancia. Todo era caminando. Salíamos a las 3 de la mañana. Y llegábamos temprano para trabajar todo el día. Y nos íbamos a las 3 de la tarde. Y ya nos venían a topar, porque ya era de noche. Mi papá nos venía a topar. Esa fue una parte de mi vida. Donde yo me sentí muy feliz todo ese tiempo. Ya después nos trajeron para aquí, para Machu Mora. Mis papás sabían que seguir donde ellos dijeran. Sí, sí. Porque era obediencia. Claro, claro. Y aquí fue donde, cuando yo vi bajar el primer jeep que iba para la piedra. Quitábamos piedras y todo para que entrara. Aquello era una novedad. Nunca habíamos visto un carro ni nada. Ya la carretera no era una carretera buena, pero ya caminaban algunos vehículos. Y ya después salí a conocer una cazadora que pasaba, que era de un señor, Tino Rojas, recuerdo. Pero sepanos aún, una cosa de esas nunca. Nosotros a San Isidro, cuando conseguíamos una bestia para llevar cargas, que llevábamos tiquisques, chayotes y tacacos a vender. Entonces vivía un señor Montero, don Trino Montero, donde hoy es la municipalidad. Era un limonal que había ahí detrás de la casa de él. Pagábamos un cinco y amarrábamos el caballo todo el tiempo, mientras que vendíamos todo. Sí, recuerdo que a veces cuando conseguíamos unos huevos, traíamos unos huevos a vender. Y imagínense que hubo veces que bajamos. Yo me traía un ayote por delante y un montón de tacacos y chayotes a la espalda para venir a vender a San Isidro. Por el ayote me daban veinte centavos. Y lo que hacíamos era cosas así, pero no nos podíamos tomar un fresco, ni de sirope, ni de nada, porque no alcanzaba. Aquello era para comprar sal y manteca. Para traer a la casa. Para traer a la casa. Porque en la casa para el dulce, nosotros le ayudábamos a un señor que tenía trapiche y él nos daba dulce. Pero a pesar de ese trabajo, de que nunca tuve un calzado para cenar, nunca tuve un vestido bonito, pero la vida era muy bonita, era muy bonita. Y ya yo después de que trabajaba en el campo, ayudándole así a la gente para que nos dieran comida, porque no era por plata, pasaba a ayudarle a una señora que tenía seis niños. Vivía al puro frente del cementerio de Cana. Fue cuando estrené mi primer vestido nuevo. Ella me compró una telita y me lo hizo a mano. Entonces yo estrené un vestido. Ya tenía... Iba a cumplir los 15 años cuando ya nos vinimos para aquí, para la carretera. Ya a vivir ahí. Cuando tenía 15 años vivía por aquí. Ya, y así, antiguos de los 15 años ya nos vinimos a vivir ahí a Machu Mora. Qué bonita edad, ¿verdad? Ya llegando a los 15 años. Sí, pero para nosotros no había 15 años, no había nada, eso era una cosa que pasaba. Y ahí llegamos a trabajar en carbón. Nosotros trabajábamos en carbón y ya, entonces ya cuando eso, para ir a trabajar a San Isidro, entonces nos llevaba las vagonetas de Villamilz, para que le ayudáramos al señor, era un gringo ese de la Mills, para que ayudáramos a lo que se pudiera hacer. Porque yo recuerdo cuando... A mí me llegaron chiquititas a San Isidro, no sé si después de los seis años me llevaron. Y recuerdo que donde estaba ahí el parque, había enchanchos. Ajá. Y eran de Natalio Fallas, no se me olvida. Pero ya en San Isidro uno tenía el primer negocio que yo encontré ahí, que me acuerdo bien, era el de Ulises Salas. Ajá. Él nos compraba los tacacos, las cosas así. Y doña Lela Chacón, tenía como algo donde vendía gallitos. Ajá. Pero nosotros como no teníamos cómo comprarle, una vez recuerdo que un señor me dice, no se quiere comer una tortita de huevo, no estamos muy llenas, y muriéndonos de hambre. Pero el señor no nos hizo caso. Ajá. Le regaló una a mi hermana y otra a mí. Ajá. Y nosotros... Y nos regalaron medio sirope a cada uno. Ajá. Y ya nos fuimos contentes, felices, porque llevábamos algo. Nosotros traíamos tal vez un huevito duro, un chayote zancochado, para comer mientras llegábamos a la casa. Claro, claro. Pero no sé, cuando eso había tanto amor, todo el mundo era... Y no había peligro de caminar uno solo, aunque estuviera joven, como estuviera. ¿Ya lo tuvimos yo? Y ya entonces me trajeron, ya nos trajeron para aquí, y ahí empezamos a hacer carbón, y aguantar hambre. ¿Sí? Sí, porque no sabíamos hacer el carbón, entonces no podíamos mantenernos. Entonces, el mismo señor que nos cambiaba el carbón de a ocho a ocho, nos traía la comida, pero ahí teníamos poquito carbón, nos traía un poquitico de comida. Ajá. Y ya duramos varios años así, luchando, y mi papá no sembraba agricultura, porque decían que ahí no servía. Pero él empezó a probar, sembrado chiverre, sembrado cubazos. Ya la situación se nos puso un poquito mejor. Mejor, pero... Pero yo, cuando yo tenía 15 años, yo nunca me había puesto unos zapatos. No. Ya después de eso, ya estábamos ahí, pasó una señora, y me regaló unos zapatos que se le habían reventado. Fueron los primeros que me puse. Y en tanta lucha que teníamos, entonces llegó doña Ana, la de Toño Retana, que eran los dueños del... de la Georgina, cuando empezaba con gallos y cosas así. Entonces, nos hablaba que fuéramos a ayudarle. Entonces, ellos nos venían a llevar en un carro. Nos ayudaba. con eso, y nos daban comer. También, todavía no era por plata. Todavía era... Ya después, ya ellos ya se superaron más. Nosotros, yo estuve casi seis años con ellos. Y ahí salí para casarme. para casarme, según yo, para cambiar una vida. ¿A los cuántos años se casó, doña Paula? Yo a cumplir... ya tenía los cumplidos los 20 años. Ah, sí. Pero me casé con un marido que no tenía ni cobijas para cobijar. Solo me casé por amor. Por amor. Por amor. Un vestido prestado. Y me casé y empecé a luchar con él. Porque yo decía, yo no quiero que mis hijos nazcan en casa ajena. Porque siempre nosotros, papá, nos había tenido un ranchito, pero siempre algo. Y, perdón, doña Paula, y cuando usted se iba a casar, ¿sus papás aceptaron la relación con su novio? ¿Sí? Al principio no querían, pero ya después lo aceptaron. ¿Ah, sí? Sí. Porque él tomaba. Ah, ya. Y mi papá nunca tomó. Entonces, a ellos les parecía que no era correcto. Pero ya después, sí, ya él vio que era un hombre muy de trabajo. eso sí. Pero, pero muy pobre, demasiado pobre. Dejó una familia acostumbrada a vivir en un rancho de otra persona y nunca tener lo propio. Entonces, yo le decía, tengo que tener una casita para que mi primer hijo nazca. ¿Fue el primer novio suyo y ahí se casó? No, señor. Yo tuve muchos novios. esos sí. De él, de él. Pero eran los novios. Sí. Pongamos, yo tenía un novio dos meses. Ajá. Y ya lo retiraba porque ya me iba a coger confianza. Ah, ya. Siempre tuve miedo. Sí. Muchos novios. No le voy a decir que tuve... Muchos... Desde la edad de 13 años tuve el primer novio. Ah, de veras. Pero el primer novio ya todos están muertos. Ajá. Era de herradura. Sí. Y entonces él me decía, nunca se deje tocar de ningún hombre. Ni la mano les dé porque... O sea, él me cuidaba como un tesoro. Ajá. Entonces yo cogía el consejo de él. Entonces yo me hacía un novio y cuando ya... No, hay que votarlo porque ya va a cumplir tiempo es que coge confianza. Ajá. Y ya cuando me hice novia de Juan que fue mi marido yo tenía un novio en... en general viejo. Ajá. Pero ese novio era por cartas. Ya. Solo por cartas. Ah, sí. Por cartas cuando me dice Juan no es que ya usted tiene edad de que nos casemos, casémonos. Pero yo duré tres meses de novia de mi esposo. Tres meses. Tres meses, nada. Y nos casamos y cuando fue grande la sorpresa mía porque veníamos a vivir en una casa ajena, ¿sí? Ajá. Pero cuando llegamos solo había una cazuela, dos cucharas y dos platos y no había cobija. Nada más que una sabana. Con eso teníamos que cobijarnos. Entonces yo dije aquí hay que luchar y luchar para ver si algún día se tiene algo. Empecé a sacar palmitos. Fue lo primero. Ajá. Y me los los compraba él iba y trabajaba el mediodía y después nos íbamos a traer palmitos. Los compraba don Joaquín Elizondo. Entonces ya yo le encargué una cobijita a don Joaquín para pagársela con palmitos. Y ahí empezamos en eso ya decidimos irnos a vivir a la casa del Cerro de la Muerte. Ajá. La casa donde pasaba la gente. Ajá. Y ahí nació mi primer hija en esa casa. Y ahí hacíamos carbón y carbón entonces yo empecé que me comprara menos comestible por semana y comprara una lámina de zinc. Y la primera casa fueron seis láminas de zinc y pura madera redonda todo. Imagínese ahí en el cerro. Todas las paredes. pero yo era feliz con mi hija y con él ahí como vivíamos. Después regresamos a Macho Mora otra vez a vivir. Él era bueno entre comillas. ¿Sí? Sí, porque tenía su carácter. Sí. Pero pudimos convivir porque yo para mí todo era bueno en la vida. Ajá. Todo era bueno. Y ya de ahí ya yo empecé a que yo tenía que ayudar en las comunidades. Entonces empecé a meterme y él me dejaba ir a ayudar a San Isidro y algunas cosas. Ayudar a pongamos cuando se fue hacia la iglesia del jardín yo ayudé para la iglesia ayudé para la escuela. Pero solo una hija tenía en ese momento. Yo no. Después al momento al año y medio otra hija. Pero a mí no me impedían los hijos. Yo los cargaba en un brazo y trabajaba con el otro. Ah, sí. Y ¿dónde los donde daba luz? ¿En la casa? En la casa. Los dos primeros en la casa. Las dos primeras en la casa. La tercera ya me llevaron para San Isidro el día que me enfermé y nació en San Isidro. Ajá. Pero yo ya tenía esas tres hijas y ya mi marido sembraba hortaliza y sembraba cosas así. Entonces yo cogía a la niña en un brazo y en el hombro llevaba la carga de hortaliza por las calles vendiendo. y cuando no se me vendía el tomillo y el apio que llevaba entonces aquí en el mercado de ajos que habían carnicerías me cambiaban por huesos. Entonces ya para arriba yo traía una carga de huesos para hacer caldo para darle a la sopa. ¿Ah? Para la sopa. Sí, sí. Sí, sí. No era sopa sino que yo traía eso y había comprado tal vez unos guineos entonces hacía un caldo y les daba guineos y todo y ya empezó mi marido a padecer que él estaba dos meses en el hospital un mes en la casa y en eso pero ya yo luchaba sembrando poquitos y yendo a vender a San Isidro que recuerdo don Joaquín Barrantes una vez llegó un hijo de Joaquín Barrantes al frente de la casa de nosotros y vino y botó un pedazo de banano y salió una de las chiquitas ya yo tenía cuatro niñas las cuatro niñas cuando eso y salió una y juntó la la casca de banano con el pedazo de banano y se puso a comer entonces él me dijo porque ellas le digo es que tienen hambre y usted no no le digo ay si eso es lo que se encontraron se lo come entonces me dijo vaya a mi casa y me dio los pasajes cuando eran dos cincuenta dos colones cincuenta centavos entonces me dio el pasaje para que fuera y fui yo con una niña aquí agarrada así y yo le dije yo voy a vender y me dice bueno después de que va a vender vaya a la casa entonces yo fui a vender lo que fui a vender y fui a la casa y me acuerdo que me regalaron un montón de chayotes un gallote una botella de leche una tamuga dulce y todo lo eché en un saco y me lo eché al hombro traía la chiquita ahí guindando y el saco aquí agarrado y me decía la gente usted va a escabezar a esa chiquita y yo lo que quería era jalar comida para los que tenía en la casa y mi marido estaba en el hospital cuando ese muchacho me dijo ya después vino mi marido y ya yo le dije le digo muchacho me dijo que fuera a la casa de donde él le digo yo fui y era una gente muy buena yo no conocía a don Joaquín Barrantes ni a la señora y entonces ya yo después ellos me decían venga usted consigue el pasaje y viene y nosotros le damos comida para que lleve entonces así seguí pero no porque yo tenía esa pobreza yo dejaba de ayudar a las comunidades de hacer trabajo comunal muchos muchos años y después ya había empecé a ir fui a conocer el asilo de ancianos pero ya yo tenía más cositas para vender para pagar los pasajes de ida y regreso había un señor que cuando estaba en la extensión le decía ñato a ese hombre le dejaron van bolsas de pan añejo entonces pasaba pitaba y las tiraba eso era comida para mis hijos y siempre me acuerdo que unas veces me tiraba unos chupones seguro alguien que dejó chupón botado y todo eso entonces nosotros íbamos sobreviviendo con eso ya ellos estaban más grandes y nos íbamos a coger café a la hermosa había que coger café esos meses para sostenerse en el invierno y para que comprarles algún trapito a los chiquitos cuando mi hija mayor hizo la primera comunión la hizo con unos zapáticos reventados que le habían regalado plásticos con tiritas reventadas el vestidito si se lo había no el vestidito ahí ya se lo prestaron hizo la primera comunión en Siberia no la hizo ni aquí sino en Siberia y después ya cuando la otra hizo la primera comunión a esas si le regalaron el vestido y el velo y todo entonces si le pudimos comprar unos zapáticos plásticos para que llegara la primera comunión la vida fue dura pero siempre fui feliz ¿cuántos hijos tiene? ¿llegó a tener doña? ocho ocho hijos ocho hijos mujeres y hombres Dios me dio primero cuatro mujeres cuatro mujeres y después cuatro hombres los menores entonces ese era el problema que las mujeres no podían trabajar ellas ayudaban pero no era como un hombre para trabajar al campo ya cuando y voy a decirle una cosa yo nunca pedía fiegos en una pulpería no no porque a mí me daba vergüenza que me vieran que estaba criando hijos y que no tenía que darles entonces yo prefería aguantar y nunca pedir 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 fiado en una pulpería o así y mi marido era muy enemigo de pero ahí él venía y lo mandaban con una dieta a la casa a veces que venía sin fuerza para trabajar porque ahí le hablaban hemorragias de las fronteras que tenía y entonces ahí íbamos pasando como Dios quería mis papás eran muy pobres pero ellos me daban a veces un pedacito dulce un poquito de arroz o conseguían algún chayote o algo así y ya después entonces yo me iba a la piedra de Bonavista ahí me regalaban chayotes frijoles y verduras de todo entonces yo llenaba un saquito de esos saquito de media le decíamos cuando eso no eran plásticos sino de gangoche lo llenaba y lo amarraba y me lo ponía a la espalda y me venía de la piedra aquí a la calle yo duraba cuatro horas saliendo cuatro horas sí porque caminaba un poquito y lo ponía al suelo caminaba otro poquito y lo ponía al suelo para tener que darle a mis hijos mis hijas vinieron a la escuela que a división eran dos son dos kilómetros pero nunca supe ni día nunca supo lo que fue un uniforme ni Ligia sino que venían descalzos y con el vestidito que apareciera así estudiaron mis hijas así estudiaron después el papá no quería dejarlas ir a estudiar porque como se iban él era muy anticuado como se iban a ir para un centro que se perdían entonces ellas tuvieron que esperar cumplir los 20 años para irse a estudiar trabajaban el día estudiaban la noche pero ya entonces ellas los que trabajaban me ayudaban a mí poquitos una trabajó donde don Virgilio Elizondo todo todo el tiempo Albanidia trabajó en eso abrieron aquí un centro de nutrición entonces Albanidia se iba en la tarde estudiaba en la noche y cuando eso había bus de 4 de la mañana las 4 de la mañana se venía para trabajar en el centro de nutrición duro fue muy duro para mis hijas fue muy muy duro yo nunca pude darles con que estudiaran porque mi marido fue así una cosa de padecer y padecer toda la vida de ahí compramos una finca y había que pagar 7 mil pesos por año y eso era como pagar usted no sé cuántos millones trabajábamos y luchábamos para ajustar esa platica 7 mil 7 mil pesos por ahí y había que trabajar todo el año para ajustarla entonces de lo poco que teníamos lo teníamos que hacer eso y el tiempo que él estaba en la casa y ya yo empecé y empecé a trabajar también ya cuando cuando conocí al doctor Calderón Guardia que lo conocí personal así él pasó venía por la carretera y pasó paró cuando eso el político andaba entonces yo salí lo conocí y me dice trabajé en política tal vez en algo le ayuden algún día y yo le dije yo trabajo no porque me ayuden es que me gusta trabajar bueno ya empecé a trabajar ya lo de ahí empecé a trabajar en política yo era recién casada así y dónde conoció al doctor Calderón Guardia él venía para San Isidro y paró donde nos vio enfrente de la casita así siempre recuerdo que él fue un hombre muy cortés solo esa vez lo vi verdad pero ahí lo lo conocí y entonces ya yo me entonces empecé a trabajar en política pero más que nada sabes por qué trabajaba por la camisita que me daba y la bandera ¿de veras? sí una vez no recuerdo en qué con quién fue que trabajé y me regaló cuatro banderas yo las pegué y hice una sábana a pura bandera a pura bandera aquella era era verde y blanco me acuerdo bueno siempre fui liberacionista pero nunca peleé política con nadie y cuando cuando usted habló con el doctor Calderón Guardia no no se cambió al partido de Calderón siempre fue liberacionista es que todavía cuando eso era el partido republicano yo no me acuerdo como se llamaba el partido pero todavía yo no no votaba todavía no votaba y ya después cuando yo empecé a votar ya voté por por liberación sí pero siempre yo dije la política hay que vivirla como una fiesta no como una intriga así es porque aquí pongamos aquí ha llegado Jorge Eduardo ay dios mío no tengo donde hacer apenas conociéndolo no tengo donde hacer una reunión ni venía con esta gente de una reunión no se preocupe aquí en la casa usted la hace usted no habla mal del otro candidato y usted hace aquí entonces él hacía la reunión es donde ve y después decían pero qué raro usted siendo él es un un hermano en Cristo como todos son y no tengo que pelear con él yo yo todo un tiempo todo el tiempo ya le digo y ya empecé a trabajar ya después empecé a ser líder comunal llegué a ser líder cantonal para todas las reuniones me llamaban para cuando Toton Solí fue diputado a mí vinieron allá me di aquí hasta donde íbamos a hacer la la reunión que fue en el Prado pero nunca por un puesto sino por voluntad de trabajo de trabajar todo el tiempo yo cocinaba yo buscaba las guías yo las y de la persona que he recibido más ayuda en los políticos fue el doctor Beirut el doctor Beirut cuando se lanzó para ser diputado él me dio una niveladora para que arreglara todo eso ahí para adentro porque eso es lo que uno pide para la comunidad él fue director del hospital ¿verdad? fue director Ramírez Beirut ¿sí? cuando eso él fue él estuvo diputado estaba Alex Solís también aquí Alex Solís llega y él se acuesta en la cama mía y anda y todo como que se fuera a la casa de él a Otón llegó ahí enfrente la reunión y nos dice yo tengo la cámara de Moreros en España nada más de traerla si yo quedo diputado yo la traigo cuando yo lo volví a ver después de que ya quedó diputado le digo ¿qué pasó? me decía no entiéndase con Ligo Agüero Ligo era el síndico y le digo no Rigo nada me ofreció Otón usted es un mentiroso estábamos por cierto atomizando ahí en la carretera para la fiebre por fin y le digo usted es un mentiroso que Paula no, no mira este este es el 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 ministro él venía con un ministro digo ay señor ministro gracias a Dios que usted me vio le digo para decirle que este es un mentiroso Otón yo hasta le dije que a mí no se me mentía que era mejor no ofrecerme nunca nada hasta ahí llegó la amistad él y yo o sea ya yo no quise ser y ya después bueno ya pasó el tiempo cuando me dice doña Consuelo Consuelito yo a ella a ella la quiero mucho a ellos los queríamos me dice ¿sabes? que Otón va a ser presidente sabe a donde en puro frente a la iglesia íbamos nosotros de una había ido una donación de 40 horas ajá y me dice entonces usted usted me le vas a ayudar a Otón dice ¿por qué? para que él sea presidente de Teregoña Consuelo quiere que le diga unas cosas mis ojos no verán a Otón presidente me pesó después de que dije la palabra pero se la di y ya bueno ya yo llegaba bueno al menos aquí Alex Solís ya yo siempre me ha gustado con la iglesia con todo cuando ya vinieron los frailes y me conectaron con el hogar Betania cuando el hogar Betania lo iban a cerrar muy antes de cerrarlo yo empecé a ayudarlo y ayudarlo yo me traía un talonario todos los meses y lo llevaba lleno unos me daban cien pesos otros mil pesos así pero yo llevaba una buena plata ayudar el que me llevó a mí a conocer el hogar Betania fue el padre el fray Francisco de Hogarama fray Francisco Matamoros sí seguro está por allá en San Vito en San Vito y hace poco me mandó a saludar con ellos porque yo no abandono yo pongamos yo cuando yo puedo yo salgo que el Hogarama me dicen no tengo no tenemos comestibles entonces yo salgo a pedir y toda la gente me da toda la gente es buena me dan así un sacado entonces yo voy y se lo dejo a ellos le llevo al hogar Betania el asilo de ancianos yo lo visito mucho pero poco le llevo ayuda porque ellos tienen financiamiento pero sin embargo todos los años para el Día de la Madre yo compro los que el queque y algunos refrescos y eso para ir a hacer la fiesta de la Madre en el en el asilo de ancianos así esa esa es mi ilusión al menos una vez me dijeron que las niñas del Divino Redentón no estaban bien no 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 tenían mucha comida entonces yo pedí para llevarles pedí y me dieron mucho 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 por cierto que le digo Madrigal me dieron tanto que no hay yo que hacer porque me dice no se le dieron para ellas es solo para ellas y se no lo reparta más cuando se hizo Corazones Abiertos yo trabajé tres días ahí en San Isidro en una una feria que se hizo y el año pasado me dijeron que Corazones Abiertos no tenía casi comida entonces yo empecé a pedir a pedirle aquí a la gente y a los agentes que pasan y así y cuando me di cuenta tenía como siete cajas tú que ni eres padre llevar para Corazones Abiertos entonces mi vida es esa como poder me gustaría como servirle a los demás ya lo que es el deporte yo lo amo sea lo que sea deporte pero para mí el deporte es algo que significa sacar los jóvenes del de los vicios porque vean en ese en ese tutelar de menores que tengo de trabajar hace 12 años que he estado ayudándolos y si alguna mamá no tiene los pasajes o sea yo no es que yo tengo pero yo pido porque yo he dicho yo pido porque yo soy vieja pero que ningún niño pida entonces yo pido y les doy los pasajes que lleguen los chiquitos al hospital así cualquier necesidad o voy a Limas toda la vida cuando el terremoto yo estaba quebrada cuando sucedió ese terremoto y entonces me llevaron para Villamil me trajeron para aquí para División yo vivía ahí en Machomora y me dicen ya hay doña Paula llega el helicóptero la vamos a echar le digo no a mí no me echa nadie en el helicóptero porque le digo vea todo esto estaba ya muy chiquitos había un montón de todo el jardín y todos porque como aquí era lo más llano le digo cuando el último niño salga de aquí yo salgo para donde me tenga que llevar le digo pero mientras yo esté en ellos aquí porque se venía temblor y usted los mía que parecían gusanillos todos se venían a la parte mía le digo Paula ¿qué va a pasar? nada va a pasar nada mis amores y yo ahí en una silla porque estaba enyesada desde aquí hasta abajo y ya me llevaron para Villamil cuando ya llegó pudo entrar una cruz roja ahí por encima los aterros y todo y ya la primera que tenemos que sacar es a usted le digo no señor yo aquí me quedo hasta que usted se lleve los últimos chiquitos para el refugio y ya empezaron como a las 5 de la tarde llegaron llegó la cruz roja porque empezó a llevar y llevar en vagonetas y así a la gente ya llegó y me dice vea ya no hay nadie salga afuera y verá que ya no hay nadie ya venimos a llevar la lego ahora sí pero vea cómo sería la congoja que yo tenía como yo estaba estresada que cuando yo llegué arriba a Villamil de una vez me escompuse yo no quería comer ni nada para que los huiles comieran yo yo solo pensaba entonces ya llegó y me dice un señor ahorita dice ahí hay un doctor ya la va a ver y le digo usted quién es me dice yo soy el que vengo guiando le digo usted es el capitán de la Cruz Roja yo siempre los llamé por rango y me dice sí le digo bueno ahora le riego los niños hacen conmigo lo que les parezca le digo ya de aquí sí le digo yo quiero que que esos niños queden y entonces me dice cómo es posible sí le digo es posible que son primero ellos ya algo me dieron y me calmaron me acostaron una camillita de las que os traía y ya me dicen mañana ya la sacamos a usted de aquí le digo sí y ahora sí ya ellos están en manos de usted otro día me echaron en el helicóptero me llevaron para San Isidro entonces en el hospital me cortaron el yeso me lo dejaron de la rodilla para abajo ya con muletas ya yo podía manejarme a los tres días dos días fue el helicóptero y me volví a traer y ya llegué y ya me tenían una tienda de campaña solo para mí le digo ay qué es esa preferencia no y si es porque pueden lastimarla o algo y bueno y ahí pero yo atendía a toda la gente que venía de todos los países de todos lados que venía ofrecer ayuda ellos la llevaban a que yo la atendiera siempre le agradeceré eso a la Cruz Roja después se fue la Cruz Roja y me quedé nueve meses con un refugio aquí al cargo mío al cargo suyo a cargo mío y a cargo mío le hechó de las casas aquí hizo la Cruz Roja 43 casas que fue la Cruz Roja luego la Comisión de Emergencia fue la Cruz Roja la Cruz Roja de otros países sí, sí, sí claro a nivel internacional sí sí y entonces yo me estuve ahí hasta y entonces hasta que hicieron todas las casas y la última fue la mía esa fue la suya la última la última porque la casa mía se me había esfondado con el terremoto entonces ya a mí me trasladaron para acá y la última que se hizo fue la mía entonces yo le dije a los de la Cruz Roja como ustedes son yo no yo no podía decirles apúrense conmigo no hagan lo que tienen que hacer sí nos quedan cinco minutos de aquí importantísima esta charla con ustedes como para hablar comunas sinceramente muchas gracias por la deferencia para para el canal 14 antes de finalizar sabemos de su gran trabajo que usted ha realizado aquí en tanto obras sociales ve ahora que nos lo que nos está contando el trabajo en su comunidad aún todavía anda por todo lado brindando la ayuda si todavía eso es este digno de hacer mención a sus 82 años ¿se encuentra bien de salud? perfecto estado gracias a Dios no este doña Paula le teme la muerte no le voy a decir que ay que no todos tememos pero siempre he creído estoy preparada porque para mí lo principal es dar amor amar y llevar los sacramentos que Dios nos mande así es así es yo tengo 20 años de ir mensual a la formación ya este año dije ya no puedo ir porque como hay que ir un día entero a San Isidro estar sentados en vinte a los pies sí claro sí pero la muerte es algo que cuando Dios la manda yo me creo que debemos así es de recibirla aceptarla aceptarla sí señora porque si yo me enfermo yo cuando me duele algo digo gracias a Dios porque así sé lo que otro sufre doña Paula este algún último mensaje que usted desee dejarle a todas las personas que la están viendo por estas cámaras algún mensaje a la juventud a las mujeres a los hombres bueno en conjunto para todos sí señora lo primero es el amor porque donde hay amor se trabaja sin interés se trabaja y que nunca pensemos en que vamos a trabajar por culano no pensemos vamos a trabajar porque Dios nos tiene con vida y debemos de servirle al mundo entero en todo lo que podamos principalmente los jóvenes ámense mucho dejen los vicios y las personas que tienen dinero todo se nos queda aquí lo único que llevamos es lo bueno que hacemos porque hoy yo recuerdo muchas personas que tuvieron que me ayudaron y sé que eso se llevaron el día que se fueron así es pues ya Paula ha sido muy amable le agradecemos mucho habernos recibido aquí en su casa en división muy amable y a ustedes les agradezco mucho que siendo yo una persona tan poquito pero ustedes me han dado el amor que Dios les ha indicado muy amable doña Paula Dios me lo bendiga me lo tenga con buena salud hemos conversado aquí en Televisor del Sur Canal 14 en Tras a las Huellas de la Historia con doña Paula Borbón gracias por su amable atención que Dios bendiga a sus hogares muy buenas tardes tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas que Dios bendiga con doña de loña que Dios bendiga Gracias.